Muchas gracias por la invitación que me ha hecho el profesor Alexander Ruiz. También, aunque no esté presente, estoy muy agradecido a Manuel Prada, que es doctorando en este momento de la Universidad de Barcelona y que ha permitido que esto tenga poca distancia, colaborando con la difusión. Y bueno, una vez dicho esto, pues como lo importante será la conversación que podamos tener, yo quizás podría hacer una primera intervención, no demasiado larga, 15 minutos o así, para exponer cuáles son las ideas o la idea fundamental del ensayo. Y a partir de ahí, pues, ya empezamos el tema. Bueno, hay una película sobre budismo que se llama Samsara, que a lo mejor algunos de ustedes habrán visto y que tiene un momento en el que aparece, inscrito en una piedra, en las afueras de un monasterio, un acertijo budista, que dice esto, que es lo que hay que hacer para que una gota de agua no se seque. Y la respuesta es que lo que hay que hacer es dejarla caer al mar. Esta imagen es una imagen muy bonita, es muy potente, es muy sugerente a la vez y corresponde con lo que en la filosofía contemporánea se ha dado en llamar el sentimiento oceánico, que es una expresión que procede de una polémica que Freud tuvo con un conocido suyo, un amigo conocido, que es el liderato, que se llamaba Romen Rolando, y que a partir de esa polémica, bueno, sí, de esa polémica surgió esta expresión que hizo Fortuna y se ha continuado utilizando. La idea del sentimiento oceánico es que, como la expresión ya en cierto modo sugiere, es la de una especie de integración, de disolución en una totalidad, en una unidad, digamoslo así, absoluta. Y la imagen budista que antes mencionaba, pues va en esta misma dirección. A mí lo que me parece es que, sin embargo, a pesar de la fuerza sugestiva y de la belleza de la imagen y también de la potencia que tiene esta idea del sentimiento oceánico, sin embargo, digo, no es una imagen que refleje bien cuál es la condición humana, cuál es la situación, mi amor, humana. Me parece que esta situación se refleja mejor con la imagen del desierto, con la imagen relativa al desierto, en un sentido específico de desierto. El desierto como la horizontal de la Tierra, la horizontalidad de la Tierra, con Ronald Lieves, especialmente aquí en Bogotá, en las montañas, pero bueno, la horizontal de la Tierra y la verticalidad precaria de cada una de las vidas personales y encima, pues, nada, la desprotección, en cierto modo, la intemperie. Y este es el punto de partida. Y el punto de partida del ensayo es que la vida humana es básicamente vida en la intemperie. Es una especie de situación que podríamos, en cierto modo, conceptualizar también, dejando solo en parte las imágenes en un segundo plano, solo en parte, podríamos conceptualizar como la experiencia nihilista. Porque es verdad que muchas veces se habla del nihilismo como una posición teórica. Habría algo así como una teoría o una serie de afirmaciones de carácter nihilista. Sin embargo, lo que ocurre es que lo más fundamental es la experiencia. Es decir, que el nihilismo, antes que una teoría, es una experiencia. Y si hay algo así como una teoría nihilista, es porque previamente se da otra cosa más fundamental, que es la experiencia nihilista. Esta experiencia nihilista se puede caracterizar de muchos modos, de muchos modos, pero enlaza perfectísimamente con esta imagen de la intemperie. La intemperie significa, en cierto modo, la falta de sentido. La intemperie de sentido es una intemperie metafísica también, de falta de sentido. De modo que, podríamos decir que la experiencia nihilista caracteriza fundamentalmente la condición humana. y que, en cierto modo, esta experiencia no se supera, sino que, en el mejor de los casos, se hace frente a ella, se afronta. Se afronta a la experiencia nihilista, no se supera. Que, no, digamoslo de otro modo, que no sería conveniente utilizar el lenguaje hegeliano de la dialéctica, que es un lenguaje que juega con la idea de la superación, sino un lenguaje distinto, simplemente descriptivo, de una situación que no tiene un estadio superior, sino simplemente tiene la posibilidad de hacer frente a algo que nos constituye. Este, digamos, es el punto de partida, y después de este punto de partida, precisamente viene lo que sería la forma, o una de las, digamos, de las formas fundamentales que tenemos para afrontar esta experiencia nihilista. Y ahí es en donde aparece la idea de la resistencia y del amparo. La idea de la resistencia y del amparo. Es decir, si realmente la situación humana es de intemperie, por cierto, una de las facetas de esta intemperie, una de las expresiones de esta intemperie, es la de la disgregación. En el ensayo lo llamo la disgregación del ser, pero bueno, tampoco es necesario conceptualizarlo de esta forma, simplemente es que las cosas se desgastan y no se desgastan. La situación es una situación disgregadora. En diversos registros y niveles, es decir, que hay una disgregación más fundamental y hay disgregaciones, digamoslo así, epocales, es decir, que tienen que ver con el tipo de sociedad o aquello que una época tiene como característica más determinante. En cualquier caso, la idea es que la realidad desgasta y nos desgasta. Y ante esta faceta de la experiencia nihilista, se aviene bien el pensar que el gesto humano fundamental es el de resistir, resistir la disgregación del ser. Es que, he dicho de otro modo, que vivimos, en cierto modo, es decir, existimos resistiendo. Existimos resistiendo. Esta idea, en cierto modo, contrasta con algunas de las afirmaciones fundamentales de la filosofía existencialista, porque en la filosofía existencialista, solo contrasta, no es que sea contradictoria en absoluto, pero sí que hay un cierto contraste porque en la filosofía existencialista, por ejemplo, en Sartre, se da una fuerza bastante notable a la idea de proyecto, de proyección, la vida o la existencia como proyección, como, en cierto modo, un movimiento de expansión, de la vida es esto. De ahí también la importancia de la decisión, tomar la decisión de lo que debe ser la propia vida, el propio proyecto, etcétera, etcétera. Estas imágenes, todas ellas, digo, creo que se pueden reflejar con este movimiento. Realmente es la existencia, es decir, es el salir hacia adelante, es el salir hacia afuera. Y por eso mismo, encontrar, en cierto modo, lo nuevo, buscar la singularidad, buscar también, en cierto modo, una especie de autenticidad del existir y, por lo tanto, una especie de afirmación, la vida como una afirmación. Y también como dominio. Este movimiento es de dominio. En cambio, la idea de la resistencia, o el gesto de la resistencia, es un gesto más bien que tiene que ver con el abrazo. Es decir, es un gesto que tiene que ver con el recogimiento y el amparo. Resistencia y amparo, en este sentido, son dos modalidades del mismo gesto, un gesto fundamental. Si esto se ve de este modo, que, evidentemente, este gesto no excluye el otro, es decir, que se trata, desde mi punto de vista, de corregir una cierta desmesura, una desmesura de la decisión o del proyecto. Y corregirla haciendo hincapié en que este otro gesto es fundamental o incluso más fundamental que el otro. Si esto se ve así, entonces, uno tiene la posibilidad de empezar a leer algunas cosas de otro modo. Algunas cosas de otro modo. Por ejemplo, uno puede empezar a poner el acento y descubrir la riqueza del gesto de la casa. La casa es fundamentalmente un gesto. No es algo relativo solo ni prioritariamente a cuatro paredes y un tejado. Sino que la casa es el verbo casar. Es la idea de reunir, de juntar elementos para crear precisamente debido a esta juntura para crear un espacio o espacios de proximidad, espacios de una cierta calidez, espacios de protección, espacios de franqueza, espacios de sinceridad, como se quiera decir. Pero la casa es reunir. Y justamente es este gesto, es decir, casar no es expandirse, casar es reunir y en cierto modo proteger. Uno puede también darse cuenta de la hondura de la cotidianidad. La cotidianidad, es decir, algunas cosas que hacemos cada día, que es lo que significa cotidiano, algunas cosas que hacemos cada día, pues, no precisamente por ser repetitivas, son superficiales o son rutinarias, no necesariamente. El concepto de cotidianidad en la filosofía contemporánea no ha quedado muy bien tratado o no ha quedado muy bien retratado, porque se le ha normalmente se lo ha relacionado con una vida más bien algo mediocre, gris, impersonal. Eso tiene que ver, lo digo entre paréntesis, tiene que ver sobre todo con el modo como Heidegger trató de la cotidianidad en ser y tiempo. Y no solo, porque también tiene que ver con una cierta persistencia de planteamientos románticos que evidentemente no ven en la cotidianidad ningún tipo de autenticidad ni de realización personal, sino más bien lo contrario. Aunque, bueno, a lo mejor después tenemos ocasión de hablarlo, en Heidegger el tema de la cotidianidad y en particular de la proximidad es bastante más complejo y se presta, bueno, no se presta, hay que ser capaz de resaltar esta complejidad porque si bien es verdad que en cierto modo menosprecia la cotidianidad, también es verdad que tiene una apología de la proximidad que es muy notable y de la que yo me he servido. Bien, en cualquier caso lo que quería decir es que también hay la posibilidad de leer la cotidianidad de otro modo, no simplemente como digo lo superficial y dérmico y gris, sino como lo que contiene una hondura muy notable y como lo que contiene a la vez una riqueza inherente a la repetición. Esta idea de que también es una idea de la filosofía contemporánea en particular de Deleuze de que la repetición propiamente dicha nunca es idéntica a sí misma sino que siempre contiene la diferencia y la diferencia es y a riqueza de manera que en lo cotidiano que es evidentemente circular y repetitivo puede verse algo así como la riqueza de la diferencia. Luego también otro elemento que puede leerse de otro modo es el del cuidado el del cuidado el del cuidado como en el sentido de esta posibilidad digamos de no esta posibilidad sino esta necesidad de cuidarnos y de cuidar de cuidar a los demás y de cuidarnos a nosotros mismos. Ahí lo que hago es una especie de reivindicación también de este gesto del cuidado como algo que no es específico evidentemente de una profesión aunque hay algunas profesiones que ejemplifiquen este gesto de forma muy evidente en nuestro tiempo y ya en otros tiempos también evidentemente son las profesiones relacionadas con la medicina las que ejemplifican este gesto médico es el que cura el que cura y el que cuida lo que ocurre sin embargo es que si uno lo lee de la manera que estaba indicando antes ha de verse que médico lo es todo el mundo es decir que antes que una profesión antes que una especialización lo médico es algo relativo a nuestra manera de ser y lo mismo ocurre con la filosofía y la filosofía en el sentido yo diría más propio de aquello que consiste en el cuidado del alma que diría Sócrates el cuidado de sí el cuidado de uno mismo y de los demás pues la filosofía como este gesto del cuidado precisamente no es algo que competa solo a los que se dedican o los que han estudiado filosofía sino que es algo que compete a todo el mundo es decir que de cierto modo todos somos médicos y todos somos filósofos y finalmente el último capítulo en el que intento mostrar esta lectura relativa al hilo conductor de la resistencia y del amparo es el del lenguaje y ahí intento mostrar precisamente como podría sostenerse yo sostengo que la esencia del lenguaje finalmente la esencia del lenguaje aunque tiene evidentemente muchas otras funciones algunas muy relevantes pero la esencia es decir la función primordial es el del amparo es decir que la palabra propiamente palabra es aquella que cuida a los demás y cuida a uno mismo y esta es básicamente la cuestión digamos de este ensayo es decir es una idea se dice a veces se dice que un ensayo debe contener una idea no muchas más y tampoco menos menos de una es preocupante una idea y luego intentar dar vueltas en torno a esta idea y articular una serie de elementos para que esta idea tenga más fuerza y esto es lo que más o menos he intentado explicar en esta exposición inicial de cuarto de hora 20 minutos muchas gracias voy a sacar el obstáculo de la tal que no sea epistémico a ver si eso facilita la comunicación así que tiene la palabra siempre que lo teniendo mientras se anima a agradecerte por esta presencia y la puritud del libro para los que trabajamos en la universidad muy agradable ver un libro tan bellamente escrito yo quisiera que no dejaras de mencionar entre estas profesiones del cuidado una a la que reparas con especial atención la de maestro estamos en la universidad pedagógica y en parte me parece que en muchos sentidos se podrá leer este ensayo pero una de ellas es por supuesto desde una filosofía de la educación tal vez si nos quisieras ampliar me parece extraordinaria la relación entre el hilo y la nada especialmente porque al final puede que sea el hilo se deja con palabras de protección de amigo acaso de amor pero en todo esta existencia es un hilvanar entre esas dos infinitas nadas que de pronto estas profesiones a las que aludes ayudan a que podamos también aprender entre otras cosas si a dar o hijo pero muchas veces también a pedir solamente para empezar que pesan ustedes pero los vi muy callados bueno pues recogemos varias un par dos tres intervenciones o quieres contestar alguna preferirías bueno pues muchas gracias por las preguntas y la posibilidad de empezar esta conversación es absolutamente verdad eso que decía del maestro en realidad yo no lo he mencionado porque la figura del filósofo y la de al maestro es decir cuando cuando acabo cuando digo que filósofos lo somos todos diría de la misma manera que maestros lo somos todos es decir unos nos enseñamos a los otros unos nos enseñamos a los otros de la misma manera que unos nos cuidamos a los otros aprendemos unos de otros digamoslo así y por lo tanto somos maestros de los demás y este es el motivo por el que no lo he mencionado pero efectivamente en el libro la figura del maestro y la del filósofo las identifico y realmente me parecen muy relevantes incluso eso que voy a decir es algo que en cierto modo es secundario pero sí que es significativo se está dando una disolución de estas figuras antropológicas está dando una disolución eso se ve por ejemplo en el hecho de que cada vez cuesta más hablar de maestros y discípulos eso incluso según que contexto parece anacrónico que haya maestros y discípulos sin embargo en una facultad de humanidades que no haya maestros y discípulos es raro es muy raro que no los haya lo normal sería que en las facultades sobre todo de humanidades pero no solo pero hubiese precisamente maestros y discípulos ahí también hay una erosión de eso que hoy llamamos el mundo de la tecnociencia que hace que las diferencias se borran se difuminen hay también una erosión de la diferencia que creo que empobrece evidentemente la situación y luego pues sí efectivamente a veces la etimología de las palabras la etimología juega por lo que a mí me interesa casi como con las como las imágenes es decir que la etimología sirve como una imagen para todavía dar más plasticidad a lo conceptual o a lo que es algo así como más como diría más técnico entonces resulta que cuando esto se da es evidentemente una suerte y en el caso de la palabra nihilismo tenemos una enorme suerte a saber que detrás de la palabra como raíces etimológicas hay dos imágenes fundamentales que son por una parte la de nihil es decir nada nada ninguna cosa ninguna cosa pero también la etimología todavía más antigua remite nihil a nihil que significa sin hilo esto es muy bonito decir que nihil significa sin hilo significa nada sí de acuerdo pero significa también sin hilo es decir sin relación sin vínculo sin articulación sin relación el nihiliste precisamente el nihil el nihilum el nihilum indicaba ese pequeño hilo ese pequeño y frágil hilo que une el guisante a la vaina ese frágil hilo es interesante porque la imagen es muy bonita porque el hilo reúne es decir une dos cosas distintas dos cosas distintas una cosa es la vaina y otra cosa es la semilla el guisante y el hilo une y efectivamente ahí tenemos que la negación del hilo es la negación de la reunión de la relación y por lo tanto fácilmente esa imagen nos da la idea de la desorientación y por lo tanto también del absurdo es decir ¿cuál es una situación en la que no se da orientación? pues aquella en la que no eres capaz de establecer relaciones cuando todo te parece lo mismo estás literalmente desorientado solo cuando puedes establecer una relación es posible ya la determinación la orientación bien pues digo en este sentido la imagen es muy potente y facilita el comprender que el problema del nihilismo evidentemente no es solo el de la nada sino también el de la absurdo absurdo es decir una cosa sería la nada y otra cosa sería el absurdo y el absurdo tiene que ver con la falta de orientación la falta de desorientación la falta de relaciones y bueno al advertir eso pues pensé que me aprovecharía de esta situación etimológica y la desarrollé un poco porque la verdad es que cuando intentas escribir un ensayo que no sea técnico en el sentido de que solo sea comprensible para personas que hayan leído filosofía o autores filosóficos pues has de intentar ayudarte de de imágenes y yo creo que eso va muy bien en general utilizar metáforas utilizar imágenes que dan pasticidad a lo conceptual yo quiero agarrar un poquito del hilo de esta última intervención yo leía la resistencia íntima y me evocó un libro clásico de Ernest Rhodes que se llama Entre mundos en la historia de la filosofía y aquí en el prólogo de ese libro él trata de pensar a los primeros hombres que empiezan a ser hombres en la medida que empiezan a tomar conciencia de sí mismos y se saben desprotegidos ante un mundo que es adverso no tienen garras no tienen dientes no tienen velocidad superior a la de sus adversarios naturales y dice Rhodes es como como darse cuenta de que se está en esa condición de precariedad en la noche del concepto vacío y pensaba que esa idea del desamparo sobre la que tuvo todo el tiempo más suerte es justamente ese sentimiento de sentirse de tomar conciencia de ello y por tanto cuestionarse sobre el sentido mismo de la existencia es decir como que esa nada de la que se toma conciencia y que tú lo planteas como algo que pareciera necesario digamos vivirlo pero también pareciera necesario intentar superarlo o sea como al sentido del desamparo como que también nos hace conscientes de nosotros mismos y nos lleva a una idea de soledad pero que no necesariamente tendría que implicar aislamiento por eso resistir es volver sobre sí mismo y sobre los lazos y sobre la reunión y sobre los vínculos como una forma de tomar distancia de unir que pareciera un primer momento necesario para pensarse a sí mismo y para poder saber a qué se resiste quisiera que señalaras algo más sí bueno evidentemente que hay cosas que uno las ve de una manera y otro las puede ver de otra y se pueden decir de otra manera y pensar de otra manera yo insisto bastante en este punto que la experiencia analista propiamente no se supera no se supera sino que se afronta lo constitutivo las experiencias constitutivas pues están ahí y no el gesto del amparo es siempre oportuno ¿por qué siempre oportuno? pues porque el desamparo está ahí porque la intemperie está ahí porque si se hubiera superado ya no este gesto ya no sería necesario ya no sería significativo y efectivamente como tú decías la cuestión de entrada es que nosotros no disponemos del sentido del existir esta idea del amparo expresada como que solemos hablar en filosofía cuando siempre estamos aludiendo a la cuestión del sentido la experiencia analista significa ¿qué significa? significa que el sentido de la vida el sentido de todas las cosas no lo tenemos disponible no está dado carecemos del sentido y este es el motivo por el cual lo buscamos e intentamos crear relaciones es decir articulamos un discurso razonamos y pensamos y este razonar y este pensar es en sí mismo ya es una relación cuando se dice bueno es que la filosofía es ejercicio de la razón y la razón es el ejercicio es el logos y el logos significa básicamente reunión articulación la idea es ¿por qué articulamos? porque no hay algo o sea lo que está claro es que no hay bueno no está claro pero en la filosofía contemporánea casi que eso es de los le diría de los grandes puntos en los que se ha existido más que lo importante efectivamente es el verbo y no el sustantivo lo importante precisamente de la filosofía no es la filosofía sino el pensar filosofar diríamos pero como filosofar suena un poco raro debimos pensar entonces lo importante de la razón es el razonar es el vincular es el ligar las cosas y la pregunta es ¿por qué ligamos? es decir ¿por qué pensamos? pues pensamos porque el sentido no está dado porque si estuviera dado no pensaríamos luego esta intemperie es la que explica nuestra continua necesidad de pensar de discurrir y lo único que hago es a ir en este punto y enfatizar el hecho de que el pensar más que buscar la explicación última de la realidad busca nuestra orientación este es un punto importante digamos de la filosofía contemporánea también ¿qué es lo que busca el pensar? finalmente y es discutible evidentemente ¿qué busca el pensar? explicar cuál es la essencia última de la realidad o bien orientarnos darnos sentir orientar nuestras vidas esta es la idea clásica un poco del cuidado me inquieta mucho la resistencia por cuestiones políticas y me desde ahí voy a hacer la pregunta este me digamos que me me pregunto por qué no bueno pues por qué no quería básicamente la respuesta puede ser por qué no quería pero sentí como la ansiedad a lo largo de la lectura aunque no la hice completa pero no me acuerdo pero no alcancé a llegar al cuidado eso sí no eso me faltó bueno pero sentí como la expectativa de de darse una vuelta por el postestructuralismo francés ¿no? porque pues digamos el concepto de resistencia es importante en estos autores es importante políticamente además ¿no? lo que no sé pues voy a echar un poquito de marco teórico y después digo lo que quiero decir y es lo siguiente digamos que la idea de resistencia en el postestructuralismo francés está muy ligada a la fuga por ejemplo en Deleuze ¿no? y eso digamos a lo largo de la lectura como que tuve esa sensación de contraste porque la idea de resistencia en su libro es todo lo contrario no es el afuera sino el repliegue ¿no? y me resulta muy atractiva esa idea porque la resistencia parece un salí al menos políticamente como un concepto político parece como salir a la lucha como ir a la afuera como como el espacio público ¿no? lo que digamos el lugar político los autonomistas italianos han recogido la tradición marxista y la tradición postestructuralista francesa voy a referir en particular a Pablo que hace una reflexión pues digamos él hace como una una descripción de la situación política contemporánea según él la situación política contemporánea es que los discursos estables pues han perecido el discurso de pueblo de soberanía de estado de nación pues digamos ya no funcionan en la vida real funcionan nominalmente solo de manera más nominal y entonces eso aboca a los a los a los sujetos digamos a identificarse políticamente ya no como pueblo sino como multitud la característica de la multitud es los sin hogar o sea los sin lugar los sin casa entonces pues mi experiencia fue fue muy extraña leyendo el texto porque venía con esta bueno no he terminado entonces el asunto con la multitud es que la acción política la única acción política o al menos la más evidente la más a la mano acción política de la multitud de los sujetos como multitud es la de resistencia lo que dice Bilbo y que es la resistencia la resistencia es en esa como en esa teoría política digamos ser conscientes de que ya no hay digamos de que ya no hay esos lugares especiales los lugares Virno usa una diferencia apelando a Aristóteles entre los lugares especiales y los lugares comunes los lugares especiales del discurso son los lugares digamos circunscritos como la casa o el trabajo en donde tenemos formas del discurso que tienen como juegos de lenguaje cerrados en cambio los lugares comunes son las formas lingüísticas que funcionan en todas partes los juegos lingüísticos de la multitud son los lugares comunes o sea son los lugares sin circunscripción o sea es que todo esto lo fui encontrando a lo largo de la resistencia íntima pero en el negativo ¿no? porque si en Virno digamos el lugar de la resistencia es el lugar lingüístico de los lugares comunes en esta propuesta es exactamente el opuesto es el repliegue son los lugares especiales la casa la ¿cómo se llama? el cultivo no sé bueno o tantas imágenes tan hermosas que además están ahí y son exactamente lo opuesto ahora bueno entonces sí en último término digamos en esa teoría política la resistencia no es una afirmación del amparo más bien no es una afirmación del repliegue de la casa sino de los de afuera y esto bajo un supuesto digamos de un escenario político en el que ya no hay casas ya no hay discursos de circunscripción de digamos de de definiciones subjetivas o sea yo ya no soy un obrero o yo ya no soy un profesor o un discípulo como usted mencionó hace un momento sino que todo eso está ya difuso todos estamos abocados a la afuera la pregunta después de este por favor discúlpeme para que como le decía hace un rato cuando estamos afuera pues este es mi problema de tesis entonces sería muy iluminador para mí algo la pregunta digamos es bueno digamos cuál es la potencia política de una idea de una idea de resistencia bajo el supuesto de que no hay digamos de que no hay una estructura política estable sino difusa de multitud etcétera pero cuya apuesta es precisamente por digamos por el por el amparo bueno o sea a la pregunta cuál es la fuerza mucha fuerza bueno no gracias no bueno lo que o sea es verdad que a veces uno tiene un esquema y tiene diríamos algo así como una lo que diría Benjamin una constelación conceptual y se encuentra con algo que bueno pues no se adhiene no casa ahí yo creo que eso es una suerte que a veces precisamente desconcertar algo o un poco o mucho es muy saludable entonces si este libro te ha desconcertado pues lo celebro ¿cuánta filosofía política hay en este libro? yo creo que mucha pero digamos que depende de cómo se entiende la filosofía política es decir si filosofía política significa hablar ya inmediatamente del contrato social o de la soberanía bueno pues entonces no la cuestión es qué se entiende por filosofía política y como a mí me parece que precisamente uno de los problemas que hay que evitar es el de la el de creerse muy muy rigurosamente que hay algo así como unas separaciones disciplinares incluso en el pensado porque una cosa es la filosofía política y otra cosa es la ética y otra cosa es la metafísica yo creo que eso es un gran inconveniente y además es un inconveniente porque es una falta de comprensión no digo en tu caso que gente pueda creer que no hay mucha política en la metafísica pues que gente que estudia filosofía tiene ahí hay algo grave o sea hay un problema de comprensión grave yo me dedico básicamente a explicar filosofía política en la universidad de barcelona y precisamente he hecho un texto que aparentemente no es de política casi de forma intencionada pero bueno aparte de eso que es que tenemos una cuestión general voy a ir a la cuestión más concreta es decir a la forma de entender resistencia evidentemente yo creo que tengo razón o sea respecto a los otros que has mencionado pero creo que tengo razón porque me creo lo que escribo es decir no tampoco me interesa hacer un ejercicio intelectual así me creo muy seriamente lo que escribo y efectivamente creo que la resistencia es un movimiento que consiste básicamente en lo que podríamos llamar una marginalidad fecunda es decir que el resistente es el que no es el que dimite de el que desiste de el que se va o se larga de sino es el que entiende que se sitúa en una marginalidad que inquieta al sistema y que es fecunda es decir que esa marginalidad acaba en cierto modo interpelando y puede que transformando el sistema esta es la idea por eso utilizo la frase esa muy afortunada de una persona realmente muy especial anónima que vivía en un piso en Turina en Anacoreta que cuando creo que cuando murió se abrió el apartamento en el que vivía y en la pared estaba escrita esta frase inquietante quien va al desierto no es un desertor esta es la idea quien va al desierto quien se pone en el margen no ha desertado paradójicamente porque literalmente sí que es un desertor pero no no es alguien que limita de nada por lo tanto aquí la cuestión sería intentar ver cuál es la fecundidad de lo diferente que se sitúa en los márgenes esta es digamos la idea conceptual junto con esta habría que ver por eso es verdad que la idea de la casa hay que explicarla muy bien porque si no se reduce demasiado ¿qué se entiende por casa? lo que decías tú de los lugares especiales pero bueno y esta tecnología no la uso casa es espacio de proximidad de proximidad y también lenguaje de proximidad es decir voy a empezar de otro modo voy a empezar voy a acabar la resistencia es resistencia siempre ante lo que domina cuando es oportuna la resistencia cuando es oportuna la resistencia pues cuando hay algo que tiende a la hegemonía de modo que independiente casi de qué es aquello que tiende a la hegemonía la resistencia la resistencia tiene sentido en tanto que evita el dominio entonces aquí la cuestión es sea lo que sea sea lo que domine sea lo que sea lo que domine o sea la tendencia a dominar es sin ninguna duda un empobrecimiento y una intensificación del desamparo la imagen que ahí se corresponde bien es la de la homogeneidad es la de la homogeneidad es decir una situación humana totalmente homogénea es una situación ya inhumana ya inhumana de ahí esta idea de la homogeneidad y de la totalidad hay que resistir a lo homogéneo que algunos autores franceses no estos básicamente los que lo tratan son Levinas y Blanchot hablan del ilia ilia es la experiencia de la homogeneidad absolutamente inquietante bien qué es resistir resistir es siempre no dejar que lo homogéneo acabe tragándoselo todo esta es la idea es el motivo por el cual para mostrarlo de una forma un poco plástica hablo del dominio y el dogmatismo de la actualidad es decir Deleuze habla de que hay que resistir al presente yo ahí utilizo actualidad porque me parece más oportuno pero bueno está un poco en la línea en este punto solo en este punto en relación con Deleuze qué es lo actual lo actual es lo que domina hoy hoy hay una especie de dominio de lo actual de la actualidad que se nos aparece a nosotros como una especie incluso de destino ya no hablamos del destino como los antiguos y sin embargo la actualidad está haciendo efectivamente la misma función que el destino para los antiguos es decir pide continua conexión continua atención y continua adaptación eso es lo destinado qué significa resistir a lo actual pues intentar mantener un margen o una situación marginal en la cual la actualidad no pueda desplazarse no pueda progresar hay ahí dimisión en absoluto en absoluto y ahora termino claro esta marginalidad a esta marginalidad yo la llamo el espacio de la proximidad la proximidad proximidad es una palabra en cierto modo vaga pero ya me va bien que sea vaga que sea vaga ¿por qué? porque ¿qué significa proximidad? pues bueno esta idea de la casa es decir espacios en cierto modo cercanos familiares espacios de franqueza la amistad la amistad es casa la amistad es casa sin ninguna ¿por qué es casa? porque el amigo es ya reunión o sea es la reunión con el amigo es la franqueza que uno tiene con el amigo es la promesa del amigo es lo que dice Nietzsche digamos el amigo y la promesa es algo muy valioso porque lo que hacen es crear espacio de confianza en la incertidumbre es decir la intemperie del futuro ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta marginalidad? estamos hablando de todas estas cosas y son yo creo que tienen un alto grado de significación política finalmente el tema del lenguaje en estos espacios de proximidad ¿cuál es el lenguaje propio? es el lenguaje precisamente coloquial es el lenguaje cotidiano es un lenguaje sencillo y no por eso superficial es un lenguaje muy rico yo creo que aquí hay que hacer una reivindicación porque está dominando cada vez más un lenguaje tecnicista está dominando por todas partes un lenguaje que es una abstracción en el fondo sin fundamento es una abstracción sin mundo de la vida que le dé soporte y eso se ve incluso lo vemos en lo que llamamos las humanidades un lenguaje cada vez más en la pedagogía o en la psicología o en la sociología o en la ciencia política un lenguaje presuntamente científico pero en realidad insustancial el lenguaje de la existencia es otro lenguaje es el lenguaje normal de la gente normal que se está perdiendo que la academia está ayudando a que se pierda ya sé que no respondo exactamente a todo lo que me has planteado pero digamos que el concepto de resistencia lo veo en esta dirección y se cumple continuaremos a propósito de lo último que has dicho sobre la insuficiencia del discurso del lenguaje científico en estas disciplinas que han nombrado la pedagogía la sociología yo he vivido una experiencia personal en los últimos años con los estudiantes en una facultad de educación y es que hay un sentido muy personal y es que mientras uno esté con el discurso de la pedagogía de la sociología de la política el lenguaje y la conversa con los estudiantes fluyen hay un discurso aparentemente científico que permite que el lenguaje y el discurso fluyen pero cuando cuando incursionamos o cuando comparto con ellos en espacios más cotidianos más por fuera de las aulas sobre la vida común hay de parte de parte de parte hay como una dificultad para entrar en ese en ese discurso en ese lenguaje si uno ya ya no conecta fácilmente entonces pensando en esta experiencia personal y leyendo sobre todo el capítulo cuarto lo bonita que es la vida y las sensiones de la vida cuando abordas todo el trabajo de la cotidianidad pues me llama mucho la atención la relación que haces entre el sentido común que tú prefieres hablar de sentido cotidiano en relación con el discurso filosófico y el discurso de las ciencias sociales y digamos me impactó mucho esa parte porque hay una relación allí de rescate de lo importante que es el sentido cotidiano porque en últimas el sentido cotidiano es lo que le otorga dirección vitalidad significado a la vida recordaba no sé si recuerdan este texto ya de unas décadas atrás de Agnes Heller sobre sociología de la vida cotidiana cuando cuando se coloca el ejemplo aquel de que si tú vas a pasar una avenida para atravesar esa avenida quisieras aplicar conocimiento científico de la física de las matemáticas para mirar la relación y la velocidad con que viene un automóvil y la distancia que te separa de una antena a otra dice si te pones a aplicar todo ese saber científico seguramente al momento de pasar la avenida pereces atropellado porque en cualquier segundo puede cambiar la velocidad del auto o tus cálculos falsos tus cálculos fallan sencillamente pereces no entonces me pareció muy importante este aporte desde la perspectiva de la resistencia porque yo si creo y creo que hay un llamado a muchas disciplinas sociales a la pedagogía a la psicología a la ciencia política en como como ese discurso y ese saber que producimos tiene que lograr un lugar de reconocimiento y de reposición en la vida en el sentido cotidiano de las personas no me sorprendo como por ejemplo en Colombia los medios de comunicación han logrado y bueno muchos funcionarios públicos y académicos hemos logrado posicionar un discurso sobre el postconflicto si y cuando uno se va a las comunidades a los barrios a las zonas campesinas y la gente o sea nunca habla de posconflicto porque todo el tiempo está viviendo el conflicto entonces esa dificultad de las ciencias sociales del saber que producen las ciencias sociales de conectarse con ese con ese discurso más cotidiano me llama mucho la atención esta frase de tus citas de Leslie dice donde quiera que la razón se aleje del buen sentido común o se despie y corra el peligro de ir por mal camino el filósofo no creerá en su razón y ahí es donde me parece que hay un llamado de atención fuerte en la manera como producimos sentido razón discurso saber bueno más que una pregunta no si yo te agradezco también la reflexión porque la comparto absolutamente yo diría que efectivamente se da desde hace ya años una especie de colonización eso la expresión la autoriza Jair además una colonización tecnológica del mundo de la vida esta cuestión tecnológica es básicamente lingüística que el mundo de la vida está colonizado por la abstracción tecnocientífica no hay ningún problema en la ciencia el problema está en la ideología cientificista que está imponiéndose por todas partes y lleva a cabo una transformación del lenguaje el problema fundamental de esta colonización tecnológica bueno que lo que posibilita mejor dicho esta colonización tecnológica es el hecho de que la abstracción que el lenguaje técnico el lenguaje técnico significa lenguaje especial que uno ha intentado elaborar una terminología específica para poder entender mejor o explicar mejor algún área de la realidad ahí no hay ningún inconveniente es decir la abstracción es un instrumento muy potente para pensar ¿dónde está por lo tanto el problema? el problema está cuando esta abstracción se desconecta de aquello de lo cual es abstracción abstraer significa un proceso que consiste en tomar una parte y dejar otra parte ¿cuál es el suelo a partir del cual se produce la abstracción? en terminología de Husserl que ha sido muy afortunada pues el mundo de la vida ¿cuál es el problema de la abstracción? cuando da pie a un discurso que pierde la conexión con el mundo de la vida si no perdiera esta conexión no habría ningún problema porque siempre veríamos la base a partir de la cual lo abstracto tiene sentido pero cuando esta desconexión se produce entonces el peligro ya está servido porque esto de arriba por decirlo de algún modo vuelve hacia abajo imponiéndose es decir colonizando por lo tanto modificándolo de abajo e incluso anulándolo y esto es un poco lo que está yo diría es lo que está sucediendo hoy y como tú también estabas indicando muy especialmente en el mundo académico y relacionado con la ciencia social porque esta especie de sentimiento de inferioridad que lleva a creer que para que una cosa sea valiosa tiene que ser científica por lo tanto debe ser pedagogía científica y sociología todo eso lleva a que este proceso de desconexión y de colonización posterior sea todavía mucho más potente de modo que conviene resistir conviene resistir en la conexión de lo abstracto con el mundo de la de la valencia bueno dos observaciones y le agradezco a les y a los profesores que yo y a les por invitarme y permitirme familiarizarme con un discurso que no es ni mi especialidad sino solamente algo de curiosidad porque no tengo ni información de los pero acabo de de oír de leer en contravía un poco de lo que se está diciendo a un colega que se me perdió en un columnista del país de España que estaba aludiendo precisamente a lo contrario es decir la manera en que se decir que un conocimiento es académico se ha vuelto la manera común de descalificarlo o sea más bien en contravía entonces él estaba preocupado más bien por lo contrario de lo que mi colega está diciendo es el desprestigio de lo académico lo que está preocupando a algunos y no la la presencia o la saturación de lo académico yo estoy de acuerdo completamente con esta interpretación desde el libro de Habermann de ciencia y técnica con biología creo que esa discusión está en orden del tiempo pero me parece que en el mundo de la vida de hoy está teniendo más fuerza más bien la posición que tiende a descalificar lo académico por abstracto que lo por claro no no ahí hay una 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 bastante interesante es en realidad qué es lo que está sucediendo si lo que se está valorando o sobrevalorando lo académico o lo académico hay una preocupación en eso y es que una de las de las características de todas las épocas oscuras siempre es el antientelitalismo si nosotros miramos todas las las catástrofes humanitarias tienen un componente antientelital y eso es es una cosa que nosotros deberíamos sopesar por lo menos por otro lado sí me parece muy interesante esta perspectiva un poco como la compañera siempre se ha despreciado un poco la resistencia esa de lo cotidiano y entonces leyendo lo digamos en clave de lo poco que uno puede por lo menos yo conocer la filosofía política uno siente ahí como digamos una cara opuesta a la tradición de la filosofía política moderna de como diríamos desde desde Machiavelo de la de la del espíritu faustico vamos a decir del espíritu activo de lo que Durán llamaría el régimen diurno pues el salir el de la afuera el del ascenso el del dominio y me parece muy interesante que se reivindique esa otra parte que podría ser la parte del régimen nocturno es decir el recogimiento el volver a claro al entorno a la cavidad al refugio esa es una digamos como una imagen es lo que lo que yo logro claro uno siempre trata de meter lo que lee en un esquema porque no hay otra manera de entenderlo si no tuviéramos esquemas de alguna manera para entenderlo no lo podríamos no lo podríamos entender estaríamos en lo que usted llama aquí la antropía total y la indiferenciación tengo una pregunta que pero no es no es porque no estoy de acuerdo de nada sino por mi ignorancia yo alcancé a leer unos capítulos del libro de Lóter sobre la tropotécnica y creo como usted lo menciona pero no lo vuelve a mencionar dice resistencia no es inmunología y eso coincidimos con Lóter está en esa misma dirección que yo creo de la cárcel de la ¿lo pausa? Bueno efectivamente cada uno tiene su perspectiva y evidentemente hay que respetarla eso no faltaría yo no he hecho una crítica digamos a la academia como academia porque la academia además es mi casa yo llevo toda mi vida en la academia por lo tanto la academia es mi casa la Universidad de Barcelona es mi casa yo la siento así de modo que sería paradójico que yo que quiero tanto a la academia intentar criticarla de forma desproporcionada en absoluto lo que he dicho es que hay algo relacionado con la ideología científico técnica o tecnocientífica que está colonizando el mundo académico y que eso sí me parece un empobrecimiento muy grave que merece resistencia digamos que la cuestión es ya muy vieja porque Sócrates tuvo problemas con los sofistas y si uno quiere decir académicos no lo era ninguno ni Sócrates ni los sofistas pero ahí había ya una puna era una forma diferente de entender el saber en Sócrates había la convicción de algo y en los sofistas había un manejo muy digamoslo muy luminoso muy explícito de algo había uso del lenguaje de forma muy madura y sofisticada pero Sócrates representa otra cosa del mismo modo que los intelectuales en cierto son terminologías que evidentemente podemos acotar pero los intelectuales son una cosa y las personas que podríamos decir tienen convicciones y piensan tienen ideales son otra la figura de la intelectual es una figura muy ambivalente a veces hay un filósofo checo no sé si conocen ustedes se llama Jan Patochka que era discípulo de Husserl y de Heidegger y tiene un ensayo muy bonito en el que habla de el hombre espiritual y el intelectual esta contraposición y están en contraposición claro hablar de hombre espiritual es algo un poco raro ya lo reconozco ya lo reconozco aquí nos falta alguna palabra pero ahí hay una diferencia es decir hay gente que vive de las ideas y hay gente que vive para las ideas o comprometido con las ideas o convencido con las ideas hay gente que está como diríamos está atrapada por lo por lo que cree y hay gente que simplemente pues vive de alguna cosa y yo diría que el problema está en esta segunda parte es decir que el problema académico el problema académico está en esta segunda parte en este momento es decir que no es que haya un desprestigio de la academia hay un desprestigio de un discurso que es ya insustanciado un discurso que dice muy pocas cosas a la vida es decir yo veo gente que estudia ciencias políticas y queda desanimada porque ahí ya no hay vida y luego algunos van y van a estudiar filosofía después del desastre científico de las ciencias políticas y algunos que estudian sociología y lo mismo y aún algo pasa algo debe pasar eso no es desprestigio porque eso digamos es que algo se hace mal o falta fe no digas falta fe porque la cultura también es una cuestión de fe es decir de gente que se crea cosas yo iba en este sentido no lo que tú mencionabas yo ahí no hablo solo de pasada porque como escribí el libro sobre la técnica hace unos años entonces ahí en el libro sobre la técnica sí que escogí ocho autores contemporáneos que me parecían relevantes algunos son algunos autores de los que escogí tenían que estar otros están porque a mí me gusta mucho pero el otro dice está porque es de los últimos que ha intervenido digamos o así en la polémica filosófica contemporánea o uno de los últimos y el motivo de la polémica el motivo fundamental era relativo a la técnica básicamente en discusión con Habermas y él haciendo una especie de renovación una cierta elaboración a partir del discurso heideggeriano sobre la técnica pero en el ensayo sí que es verdad que le menciono solo de pasada para decir que la resistencia a la que yo aludo y que intento describir esa resistencia no es la inmunología de la que habla Sloterdijk la inmunología de Sloterdijk se parece un poco más como imagen a la idea de la coraza estoica es decir el estoicismo para resistir también a lo que desgasta a lo que nos pierde intenta el estoicismo crear algo así como una una coraza una fortaleza que nos haga pues resistentes a lo que nos llega y en este sentido la idea de inmunología rescata esta esta fortaleza en cierto modo fría esto hay que decir es una es una es una la idea de coraza y de inmunología sugiere una cierta impasibilidad es decir una una situación en la que uno ya no se se sorprende ni ni se conmueve por lo que le viene de fuera en cambio en mi idea de resistencia pues ocurre justamente lo contrario es decir el resistente ampara precisamente porque está absolutamente abierto y pasivo en el sentido fuerte de la palabra al dolor y al sufrimiento de los demás por eso digo que simplemente no me avengo pero solo de pasada me gustaría cambiar un poquito una idea que aparece allí justo cuando se está hablando de la resistencia política hay una parte que dice que hay contextos que hacen emerger al resistente que son muy favorables porque el contexto no es bastante favorable a la resistencia por lo menos particularmente en Colombia y hay una frase que queda allí que me gustaría que se profundizará en esa idea que dice la memoria y la imaginación como trabajo con las ideas son las mejores armas de la resistencia y el sueño también pero no aquel de la alucinación si bueno digamos la idea es que las situaciones que eso ya ahora me estoy repitiendo un poco pero la cosa es que cualquier situación que presente una especie de dominio o algo que tienda a la hegemonía hace absolutamente necesaria y oportunísima la resistencia y yo creo que en este sentido pues uno puede analizar las situaciones concretas de países concretos o de sociedades concretas o de la sociedad occidental o europea o latinoamericana en general y advertir esta especie de dominios que hacen necesaria la resistencia perdón me hubiera dado a la segunda palabra es que yo te decía que si se podía profundizar en esa idea que queda allí que me parece la memoria y la imaginación son las mejores armas de la resistencia claro porque la memoria y la imaginación son dos facultades que algunos autores consideran formando parte de lo que sería esta capacidad justamente de trabajar con imágenes tanto la memoria como la imaginación es la creación de imágenes y justamente que es aquello que permite que es aquello que permite en cierto modo salir de lo que domina la creación por eso por eso Deleuze dice que resistir es crear efectivamente resistir es crear resistir es no adherirse con lo dado resistir es la fuerza es la generación y en este sentido la memoria y la imaginación son generadoras porque la memoria no es simplemente un estar instalado no la memoria es generadora es digamos esta dilatación en lo temporal que permite la fecundidad del imaginario esta es un poco la idea la memoria y la imaginación son revolucionarias son revolucionarias como es incluso ahora saldría un poco tangencialmente del tema pero como es la comprensión misma es decir que realmente lo que lleva a cambiar una situación lo primero lo primero es la comprensión es decir quien comprende una cosa quien comprende una situación quien comprende una situación de dominio ese ya ha empezado a cambiarla porque sin ninguna duda el que es más esclavo de una situación es aquel que ni siquiera advierte esta esclavitud por lo tanto quien comprende ya está ese ya ya ha empezado a transformar la situación y digo y a esta comprensión suele seguir un ejercicio generador que normalmente tiene que ver con las imágenes por cierto hay un autor que no cito en el libro porque tampoco mi interés no era citar a autores yo quería hacer un ensayo que no fuera divulgación no es aquello el académico que se pone en el nivel de la gente no no es algo que creo que tiene su fuerza que son pruebas filosóficas de fondo pero que se puedan explicar a nivel digamos de gente que sepa leer y que tenga ganas de discutir y de dialogar bueno pues la cosa es que este es uno de los motivos por los cuales no cargo el texto de citaciones un autor que podría haber citado por ejemplo es Blumenberg Blumenberg este autor alemán que habla que tiene un trabajo muy interesante bueno hay muchas cosas que lo escribió muchísimo pero tiene un trabajo muy interesante sobre el mito no sé si lo conocen ustedes Hans Blumenberg y habla se utiliza la expresión Blumenberg utiliza la expresión absolutismo de la realidad que me parece también una expresión muy afortunada absolutismo de la realidad es decir se correspondería ya sé que no se corresponde exactamente pero es esta idea de lo que domina y lo aplasta todo el absolutismo de la realidad y entonces él lo que hace es mostrar cómo la mitología ya es ese trabajo imaginativo para resistir el absolutismo de la realidad es decir en el lenguaje coloquial la realidad es dura eso dice Levinas decir que la realidad es dura es decir que la realidad es dura es ya un pleonasmo efectivamente la realidad es dura absolutismo de la realidad y nosotros resistimos este absolutismo estatureza de la realidad en cierto modo forjando imágenes en el caso de lo que cuenta y explica muy bien Blumenberg mitos la mitología ya es la primera resistencia digamoslo así ante el dominio de la realidad cuando me mencionas bueno en esta intervención de Nilza de la apelación a la memoria y a la imaginación hay un momento en el texto en el que señalas que también este este acudir a a pensar a repensar a reconstruir sin la referencia al pasado es también una forma de diferenciarse de una vuelta sobre el sujeto que no está pensado en términos puramente proyectivos como digamos esos discursos de la autorrealización y ahí me parece que valdría la pena que hicieras digamos alguna observación porque entre otras cosas si relacionamos esto con algunos de los discursos anteriores esta idea de recabar en la repetición de resignificar la repetición es también una forma de apropiación de la técnica es decir una forma de entender la técnica con cuidado de sí y cuidado de nosotros me gustaría mucho que sí bueno ahí quizás lo que dices ahora de la técnica de la real apropiación de la técnica lo que a mí me sirvió bastante o mucho es el texto de Heidegger sobre la técnica bueno el texto de Heidegger para entender qué es lo que realmente está en juego cuál es el peligro y cuáles son las cosas que nos pueden ayudar para hacer frente a este peligro entonces Heidegger ahí en ese texto al final dice que vamos donde está cita a Helderlin ese verso que dice donde está el peligro crece también aquello que salva lo que significa que a veces precisamente para encontrar la forma de hacer frente a algo no hay que huir muy lejos de aquello sino casi al lado encontrar aquello que permite el contraste y sí digamos que sin entrar en detalle a mí me parece que muchas veces el problema consiste en encontrar aquello que casi al lado ya es diferente casi al lado ya es diferente es como ahora me complico un poco la vida pero bueno voy a decir que me parece que como una especie de ley de las cosas que tiene como una doble cara esa ley dice que la degeneración de algo no está muy lejos de ese algo sino que tú puedes tener algo muy precioso a muy poca distancia casi a nada ya tiene su degeneración casi su contrario el contrario de algo no está muy lejos está ahí casi ahí mismo y lo mismo diría para encontrar aquello que te sirva para apropiarte y para corregir digamoslo así una degeneración tampoco es necesario irse siempre muy lejos de aquello sino a un paso que ya permite entrar en lo diferente bueno yo ahí le veo cierto juego y es verdad que en este sentido lo que escribo nunca tiene este planteamiento de lo blanco y lo negro y la distancia o la contraposición sino estos desplazamientos que a veces son muy discretos pero que sin embargo son decisivos desplazamientos discretos pero muy muy relevantes y respecto al tema de la memoria sí me has hecho dos indicaciones respecto al tema de la memoria a mí quizá el texto y la imagen que más me gusta para explicarlo como veo el tema es la de Benjamin esa tesis que tiene sobre la filosofía de la historia cuando comenta el cuadro de Paul Klee el ángel de la historia y esto es muy bonito porque la idea digamos un poco o al menos la idea que yo saco de esa lectura de ese texto es que el resistente es el que ejercita la memoria de tal modo que no permite que el pasado se cierre es decir que la resistencia consiste evidentemente no solo en pretender la transformación de lo actual es decir del presente y por lo tanto la obertura de futuro sino que el resistente es quien intenta hacer que el pasado no sea un pasado perfecto sino un pasado imperfecto que es un pasado imperfecto aquel que todavía no ha pasado del todo es decir el resistente lo que intenta es hacer que el tiempo no esté cerrado que el pasado sea todavía imperfecto es decir que no esté totalmente pasado y en este sentido pues hay yo creo que es una especie de espíritu revolucionario intrínseco a esta memoria de un pasado imperfecto que el pasado no sea definitivamente definitivamente ya sin remedio un montón de escombros Diego y hace como el asunto de la resistencia nos ha generado como bastantes inquietudes yo quisiera plantearle como una lectura del concepto de resistencia como desde otra lógica y a ese nivel como hacerle una pregunta es decir esta propuesta del resistente un poco que descubre como nuevas perspectivas en los espacios internos en los espacios domésticos no podría uno más bien allí descubrir precisamente una presencia precisamente del discurso de dominación que procura que las lógicas de resistencia y de realización política se realice ya no en los espacios políticos en los espacios estructurales en los espacios abiertos sino en los espacios pequeños en los espacios de la casa con los cercanos y que más bien entonces le dejemos quizá a otras personas o que ya no es importante e interesante pensar en esos espacios de la polis de los movimientos colectivos de las transformaciones estructurales dado que allí ya no tiene sentido resistir y que entonces debemos conformarnos con una resistencia en los espacios inmediatos donde sí será posible ya me doy cuenta de que esta lectura puede darse pero realmente yo la quiero evitar porque la quiero evitar porque creo que efectivamente no es la adecuada en el sentido de que no se trata como decía antes de una especie de dimisión ni de retirada en ningún momento hablo de la privacidad por ejemplo la retirada a la privacidad en contraste con el espacio público sino lo que hago es hablar de esta especie de recogimiento en espacios de proximidad que tampoco están definidos es decir que la amplitud y la proximidad es muy relativa porque ¿qué es lo contrario de la proximidad o incluso podríamos decir de la distancia en el libro sobre la técnica lo que digo es que lo contrario de la proximidad no es la distancia sino la indistancia el problema de la ideología tecnológica es que promueve la indistancia es decir aquello que no es ni cercano ni lejano hay un problema pero bueno lo que quiero decir es que estos espacios de proximidad desde mi punto de vista son la condición de posibilidad de un espacio público maduro y fecundo porque lo contrario o sea uno puede decir bueno es que aparentemente lo que lo que no aparentemente lo que conviene es la transformación de lo público y la participación de lo público sí pero cuáles son las condiciones de la participación en lo público y de la transformación de lo público es decir la falta la idea es que la falta de una de una franqueza la falta de un espacio de de proximidad debilita muy mucho por ejemplo digamos quizá con las palabras de otro de otro autor de otro autor en este caso Arendt cuando estudió este mismo problema digamoslo así lo que advirtió es que el espacio público se debilita por la cuestión del aislamiento del aislamiento no de la soledad sino del aislamiento es decir Arendt lo que vio es que las sociedades masificadas tienden al aislamiento es decir precisamente masificadas pero de individuos en el fondo aislados es decir débiles porque aislamiento significa inmediatamente debilidad sociedades masificadas individuos débiles a qué dan pie a la falta absoluta de espacio público luego cuál es la condición de posibilidad del espacio público según Arendt es la soledad es decir la posibilidad de un cierto recogimiento de una cierta fortaleza digámoslo así espacios de amistad o como os quiera llamar que permiten la salida a lo público y la fuerza de lo público de modo que en este tipo de esquema no es el mío yo planteo otro pero bueno es parecido la cuestión es que no hay una contraposición entre la proximidad y el espacio público sino que una cosa es condición de posibilidad de la otra para poder salir hay que poder volver esta es un poco la idea casa ¿qué es casa? casa es el espacio al que uno vuelve vuelves a tu país vuelves a ver a tus amigos vuelves a este poder volver es lo que te permite salir con más fuerza esta idea entonces ahí en lugar de ver una especie de contraposición veo siempre condición de posibilidad juego incluso con la idea esta de la paloma de Kant que en lugar de ver obstáculos veo condiciones de posibilidad esta sería un poco la corrección de esta lectura que entiendo que es posible que entiendo que según cómo debería ser más explícito para evitarla para no no dejar que se dé fácilmente bueno en realidad a mí me parece que la palabra pura solo aparece tres veces en el libro pura y nunca está puesta como horizonte es más bien como una suerte de evasión y sin embargo el hecho es que es más recurrente la figura del maestro del desierto y es más citado que la fuga por ejemplo San Benito y el asunto contra el cotilleo de los franciscanos no está propiamente Francisco está el franciscano que va por la limosna tiene el escritado esto es para mí ahora dame algo para los pobres y la expresión franciscana la expresión franciscana de salud es pacidad yo creo que para mí es importante insistir en esas figuras porque hay un paso digamos de la resistencia de Francisco a la resistencia franciscana efectivamente Francisco no solamente se pone en las márgenes se imagina sino que también se fuga pero la fuga también es otra reconfiguración de comunidad y la creación de otro digamos espacio de convivencia de comunidad o sea para mí es muy importante insistir en esto porque a pesar de que uno puede ver unos ciertos ejes pongamos la cuaternidad a y de guerrero o por ejemplo también pero vea la idea de estar siempre en camino de Heidegger como atravesando como acompañado el diálogo acompañando el diálogo en el ensayo todo el tiempo en realidad hay una posición crítica con Heidegger como hay una posición crítica con el doctor o con muchos otros pero en cambio sobre estas figuras que en parte esa nota donde está el ejemplo del comedor del infierno el comedor del cielo lo que me está mostrando es que esa intimidad ese retiro esa comunidad no es como quien dice a partido pero si esa comunidad y ese vínculo es la condición de posibilidad de muchas otras formas de la resistencia o sea si habláramos como meros metafísicos y el ensayo creo yo es estrictamente de metafísica con consecuencias políticas lo que nos estamos preguntando es donde está esa esencia de la resistencia y quizás es ahí en el hilo que constituye el vínculo básico primario comunitario a partir del cual es posible cualquier otra resistencia entonces para mi es muy importante hacer esa indicación porque a mi me parece que uno de los autores mencionados en los que yo no oí una crítica más bien todo fue digamos entendimiento es con Levinas y particularmente Levinas solamente usa una sola vez la palabra anarquía proveniente de otro modo que ser pero a mi me parece que de lo que estamos discutiendo es que de la esencia metafísica de la resistencia es la anarquía ahora el problema es que el anarquismo si se organiza mucho ya no anarquiza ese es el problema o sea como mantenemos la condición de posibilidad de deshacimiento de desvanecimiento del status quo y muy fenomenológicamente en primera persona cada quien volviendo a instaurar la posibilidad de una relación con el otro o sea como se lo dije al comienzo pendurosamente este libro ya forma parte de los bienes de lo común porque pues si lo vamos a leer con los estudiantes de metafísica ahora no hay que hacerle la exigencia ni a esta obra ni a ninguna obra que contenga todo lo que dicen las otras obras del mismo autor pero hombre infortunadamente a mi por mi entrenamiento fenomenológico me queda en falta faltando una descripción fenomenológica de la casa yo soy de un municipio nací en un municipio lejano de Bogotá cuando yo nací en la finca mi familia no había luz eléctrica no había telefonía solo había radio se acababa el radio a las 6 de la tarde por esta vida yo si quisiera pensar lo que significa la casa si mantenemos ese justo que nos pide hacer descripción de las estructuras del mundo de la vida para ver si ella también no está tecnologizada aun si esa posibilidad de resistencia ya no está atravesada por la tecnología como estructura del mundo de la vida pero a su vez si toda la constitución de subjetiva a su vez no está fragmentada dispersa por los efectos del trabajo inmaterial al que nos sujeta desde la casa desde la cama el estar siempre conectados a medios ¿cierto? es espantoso que uno recibe correos de un jefe más joven que uno por supuesto escrito a las 12 y 33 mucho más 12 y 33 de la mañana o sea que humanidad está en la impresión que lo leas a la hora que lo manda a la hora que quien lo esté leyendo a las 12 y media de la noche eso es lo preocupado el mundo es de fenomenología querida de dato fenoménico primero y después de comprensión fenomenológica de la captura de la subjetividad que pudiera hacer la resistencia en esos espacios de intimidad te contaremos a qué lleguemos con los depursos metamílicos bueno si quieres estar si quieres que yo ahora comentaría todo pero claro como soy el que ha hablado más quizás hay personas que quieren hablar pues no como de otro orden así que ofrezco disculpas y cambio el tono de la conversación pues me sugieren dos inquietudes grandes parte del texto una idea que planteaste al inicio que me parecería interesante que la pudieras profundizar y es que cuando se habla de la resistencia íntima y de la producción de sentido también se estaría hablando de la idea de la orientación y quizás de la toma de decisiones o la acción y lo pregunto especialmente por lo que me suscitó la idea del cartógrafo que es como capítulo 2 algo así en el sentido que se trataría como de una una imagen del cartógrafo que logra ubicarse en una coordenada espacial y quizás también temporal y a partir de ahí tomar decisiones en torno a donde a donde cruzar a donde ir entonces no sé si esta idea de sentido también tendría que ver con esa noción o esa imagen de cartógrafo que se ubica en la coordenada del espacio y quizás en el cronotopo de tiempo espacio por un lado y la segunda pues es una tentación de pregunta que quizás no es pertinente pero pero la hago porque uno pues está ubicado en un país que está en guerra entonces está esto que seduce tanto de la resistencia íntima como otra posibilidad o como condición de posibilidad cómo entenderla cómo pensarla en una adversidad que no es la adversidad digamos general con la que al inicio estabas abriendo sino que estamos hablando de la adversidad de la guerra y en la adversidad de la guerra bueno Levinas habla bastante de eso pero digamos en la adversidad de la guerra no tenemos la Sein tenemos Damné como dijo Fanon y el Damné es como una muerte en la vida es como muerte en el infierno y lo digo principalmente no solamente porque bueno un país que está en guerra con desplazamiento por suave esas cosas sino porque está inherente a esa negación de humanidad cosas muy dolorosas como el racismo el sexismo el patriarcado una serie de elementos entonces como pensar resistencia íntima en ese contexto de adversidad de la guerra entre las razones porque a propósito de lo de Benjamin cuando Benjamin se preguntaba en el narrador por aquellos que iban a la guerra y retornaban él decía ellos tendrían mucho que venir a contarnos ¿no? a propósito de la memoria pero lo que descubría Benjamin es que llegaban inmudecidos ¿no? ¿qué significa entonces hoy la resistencia íntima con cobijo con cuidado con otredad en medio de esta adversidad tan dura que es pues inherente a nuestra propia historia y a lo que nos ha tocado bueno digamos que respecto a esto probablemente son las personas como ustedes que viven esta situación mucho más que es decir la viven y no yo quien tenga que hablar porque justamente el tema es de no no hablar de aquello que no 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 conoces no vives suficientemente ¿no? por lo tanto yo ahí seguramente tengo que ser muy prudente solo por continuar un poco con la reflexión que tú mismo hacías se me ocurría una frase de un biósofo francés que se llamaba Eric Bale que decía que la violencia es la interrupción del discurso y yo creo que podríamos decir casi lo mismo pues que la violencia es la interrupción de la proximidad es decir que hace inviable hace invierte en un infierno la vida misma la vida más directa ¿no? incluso esta idea eso ya es teórico pero bueno esta idea digamos que trabaja Ari y otros el estado de excepción el estado de excepción el estado de excepción es justamente el estado de excepción ¿de qué? ¿de excepción de qué? es la excepción de la normalidad claro que hay normalidad se puede tomar en un sentido muy amplio lo normal es decir las normas las normas normales valga la redundancia incluso la cotidianidad es decir que el estado de excepción la guerra la violencia interrumpe lo normal interrumpe la cotidianidad en cierto modo se entiende que la posibilidad de restablecer esta cotidianidad es también al mismo tiempo la posibilidad de ir desplazando la violencia ir ganándole espacio al dominio de la violencia pero bueno evidentemente yo aquí no tengo fórmulas en ningún sentido respecto a la primera observación efectivamente la idea es que pensar es buscar orientación buscar orientación pensar es intentar orientar la vida lo que ocurre es que en este ejercicio digamos de búsqueda de pensamiento ya hay sentido es decir que lo que vivimos es que en esta mirada que busca orientarse como la del cartógrafo ya hay algo que tiene sentido de modo que no estamos hablando solo de un sentido al final de un hipotético camino sino estamos hablando de un sentido que se da ya en infinitivo de un sentido que se da en este mismo proceso de mirar y de buscar y efectivamente es lo que decía que la filosofía lo entiendo fundamentalmente como una búsqueda de sentido y no tanto aunque también como una intención de explicar la esencia última de todas las cosas la filosofía es que yo tiene una idea de obra bueno le agradecemos mucho este espacio compartir este espacio con nosotros y estamos seguros que lo vamos a invitar en otra ocasión al doctorado para que hagamos algo un poco más más amplio con más tiempo con más sesiones pero ha sido muy amable por haber dado un espacio de tu aplicada agenda y pues se nota que nos quedamos con muchas más inquietudes con muchas más ganas de seguir conversando ya son las cinco más de lo que habíamos considerado inicialmente como casi las cinco muchas gracias a ustedes por 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 su presencia por por haber leído el texto por haber estado dispuestos al diálogo con el doctor la distribuidora del libro ha traído ha mandado directamente unos libros de Barcelona y están aquí en la mesa de fuera les digo esto porque probablemente el libro se demora un poquito más en llegar a las numerías y porque hemos dado orden estricta que no salga nadie del centro cultural si no salga con el libro en la mano no muchas gracias muchas gracias a todos yo también os quiero dar las gracias porque ha sido muy interesante para mí esta conversación muchas gracias gracias